La voy a echar en la bolsa ¿Aquí donde están los baños señora? Betty, los baños aquí cerca, ¿dónde hay? En ese edificio se mete, en el primer estador ahí piste los baños Ah, ok, está bien, gracias Este pantalón es mío, ¿eh? Lo voy a echar en la bolsa Este es mío Ah, sí, claro Es que andaba buscando pantalones Sean buen día, ¿eh? Igualmente, que esté bien Gracias Gracias Y perdón Gracias Gracias Agar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias señora. Gracias. 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 Lancheron. Gracias. 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 Gracias.